En otros temas, los virus no dejan de aparecer, y es que en India se detectaron 82 casos de lo que se ha llamado fiebre o gripe del tomate, esto en menores de 5 años, según informó la revista médica The Lancet. Y aunque este nuevo virus se identificó desde el 6 de mayo, fue hasta el 26 de julio que las autoridades informaron sobre él, ha cobrado relevancia conforme, bueno, ya han incrementado los casos a más de 80. Se cree que este virus podría ser un efecto secundario de la fiebre chikungunya o del dengue. La población más afectada actualmente es la infantil. Por ahora, pues no hay una vacuna o medicamento específico para tratarla y obviamente sigue bajo análisis médico y científico para determinar los alcances precisos que tendría esta nueva fiebre o gripe del tomate. La llamada gripe del tomate guarda ciertas similitudes con los síntomas delcovitales como fiebre, dolor corporal, así como fatiga. Al infectarse por esta enfermedad, el paciente puede llegar a presentar erupciones en la piel de color rojo, por cierto, muy similares a las de la viruela símica. Estas comienzan a crecer poco a poco hasta tomar el tamaño de un tomate, de ahí su nombre. También tiene otros síntomas propios de una infección viral como vómitos, náuseas, diarrea y deshidratación. Ya lo saben, con cualquier tipo de síntoma, no solamente el COVID, de la viruela símica o ahora de este nuevo virus, es muy importante no automedicarse, acudir con un especialista y así sabremos cómo tratarnos. Gracias. 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 Gracias.